Xiaomi es una compañía la cual siempre da de qué hablar y ya este 24 de septiembre tiene un evento bastante interesante en donde va a lanzar a el Xiaomi Mi 9 Pro 5G y también al Xiaomi Mi Mix 4 o Mi Mix Alpha y realmente este dispositivo sí que va a estar genial. Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos muy interesantes sobre este fascinante mundo de la tecnología así que vamos a comenzar. Bueno gente así mismo como pudieron ver en la intro de este video este 24 de septiembre la compañía Xiaomi va a presentar al parecer dos nuevos dispositivos hablamos del Xiaomi Mi 9 Pro 5G y también del Xiaomi Mi Mix Alpha. Como pueden ver en pantalla hace poco la compañía oficializó la fecha del evento en donde van a presentar nuevos productos y en la misma invitación podemos apreciar una pista de lo que sería el Xiaomi Mi Mix Alpha el cual contaría como pueden ver con la pantalla más curva que hemos visto en un smartphone y realmente me he quedado con la boca abierta ya que como pueden ver en estas otras imágenes el diseño de este dispositivo será completamente espectacular y es un diseño que si eres amante de la tecnología desde hace bastante tiempo había varios conceptos que mostraban dispositivos con este tipo de diseño y al parecer Xiaomi se va a riesgar en esta ocasión y va a presentar esta implementación ya en un modelo oficial realmente sí que me gustaría tener un dispositivo con bordes bastante curvos ahora bien en cuanto al tema de la cámara frontal y el speaker para llamadas estos estarían implementados debajo de la pantalla y como ustedes saben Xiaomi y Oppo fueron las primeras compañías en ya presentar prototipos oficiales con este tipo de implementación y ya Xiaomi en esta ocasión se estaría adelantando a presentar un dispositivo con una cámara debajo de la pantalla nada de marcos ni de notch ni de tampoco agujeros en pantalla y también otro detalle bastante interesante es que este contaría con Face ID o desbloqueo facial además otro detalle bastante interesante es que este dispositivo no contaría con botones físicos sino que contaría con botones espirituales algo así como lo que hemos visto en el Huawei Mate 30 Pro además otros detalles muy interesantes sobre este dispositivo es que este contaría con una pantalla con una tasa de refresco de 90 Hz y contaría como pueden ver en pantalla con una triple cámara y el sensor principal de esta sería de 108 megapíxeles y claro también este y también el MI9 Pro van a contar con carga rápida mucho más rápida además el Xiaomi MI Mix Alpha contaría con compatibilidad 5G al igual que el MI9 Pro 5G y hablando un poco sobre los detalles que se conocen hasta ahora sobre el MI9 Pro 5G este contaría con una batería de nada más y nada menos que de 4000 mAh como pueden ver en el tema del diseño no vemos muchos cambios es prácticamente el mismo diseño del MI9 una triple cámara en su parte trasera y obviamente también vamos a poder encontrar internos de última gama y bueno gente esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre estos dos gama alta de Xiaomi que van a venir a romper con el mercado me gustaría ver sus comentarios aquí debajo sobre qué opinan de estas filtraciones y realmente sí que estoy bastante emocionado ya quiero que llegue el 24 de septiembre así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!